Una de las imágenes del día es de la reportera de la NBC, Janice Mackey, y su pequeño hijo. Pasaron 49 días sin verse. Ella estuvo varada en China por la emergencia sanitaria. Y este abrazo, este abrazo lo dice todo. Así vamos, un día a la vez. Siga con titulares y más. Descanse.